¡Hay otro! Siempre estos carteles. Lo vi justo antes del brote. ¿En serio? ¿La destripa completamente al final? Nadie va a ser destripado. Es una estúpida peli de adolescentes. ¿Quién te trajo para verlo? No lo sé. Estemos bien atentos, ¿vale? De acuerdo. Pero la chica se vengó. No se lo pasó bien. Y me dijo, oye, te llevo a ver una peli. Digo, vale. Dice, es de vampiros. Digo, a la peli, si es de vampiros, mola, fijo. Vamos al cine. Yo no sabía nada de eso, ¿eh? Nos metemos. Y empieza la peli, ¿no? Crepúsculo. Digo, mmm. Bueno. Van pasando los minutos. A los 15 minutos así, miro al cine y digo, a ver si en un momento dado, se levantan todos con gorros. Dice, es broma, ahora empieza la peli de verdad. Pero no, iba en serio, joder. Estaba lleno como de fans de Justin Bieber todo el cine. Pues ahí, dale, Edward, bésala. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Y la chica, a ver, es de vampiros, pero no son como los vampiros de siempre. O sea, si le das con una cruz, no pasa nada. De hecho, se casan por el matrimonio convencional. Y no muerden a las personas. Cogen la sangre en su casa y se hacen unas tostadas ahí por la mañana estupendas. Y si le da el sol, lo mejor. Si le da el sol, no se deshacen ahí en Brasqueroso. No, no, no. Le sale purpurina. Clim. Mucha purpurina. Digo, oh, qué bien. Digo, y cagan oro. Y yaculan arcoiris. Seguro que si viene un tío con una estaca, no, toma arcoiris. Y el tío, ah, qué funky, me voy a la mierda. ¿Qué? No, estoy oyendo la peli. El tío, o sea, la chica está en el comedor, se enamora del vampiro, ¿no? Dice, ah, es un vampiro. No, es un chico raro. Se juntan y el vampiro, no, yo soy un vampiro profesional, vivo aquí con mi familia, tal y cual. Y llega un momento que rompen. Es la secuela ya, ¿no? Y rompen y ella se va con un hombre lobo. Lo más normal. Un hombre lobo que va más depilado que el chocho de Paris Hilton. No es hombre lobo ni es nada. Que con cualquier excusa se saca la camiseta, con cualquier mierda, ¿eh? En plan, hostia, hasta la noche con el ojo. Espera. Hostia, luego, caracha, qué fea. Espera. Hostia, una ecuación de tercer grado, ¿cómo la resuelvo? Ni puta idea. Hostia, una ecuación de tercer grado, ¿no? Sentía